Perro, perro, infeliz, infeliz, ya, pero ya vas a tener a las leyes encima, eh, a ver si ahí te sientes tan machito. Mira, ya no quiero hablar tonterías, porque no, 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 cambiemos el tema. ¿Cómo viste lo que pasó? ¡Meterle mano! ¡Qué cochino, qué cochino eres, corazón, qué feo, eh, de veras, eso no se hace, eh, hay que respetar a las mujeres y más a las muchachitas, eh, unas no se saben defender. ¡Qué viejo cochino, qué viejo cochino! A mí me tocan y yo respondo, yo soy muy canija. ¿Han intentado pasarse así, eh, listo? No, hijo, gracias a Dios, no. ¿Nunca, nunca te trataron? ¡Nunca, nunca, nunca, no! Oye, pues había que verlo en el momento, ¿verdad, mis reyes? ¿Has sufrido algún acoso por algún fan? Porque, bueno, me acuerdo que tienen muchos admiradores. No, pero no, a mí me respetan y me quieren mucho, hija. Y aparte no doy motivo para que me falten al respeto, ¿no? No, ya no quiero hablar de eso. Es que vamos llegando, Laurita, vamos llegando. Pero ya vas a ver, ya lo van a pescar al pinche viejo sucio, este cochino. Y ahorita cómo van los juguetes sexuales que vas a lanzar en el mercado. ¿Qué? Los juguetes. Vamos a sacar unos juguetes sexuales, ¿no? Para todas las personas. Pues se lo estamos pensando, tesoritos. Oye, el OnlyFan, ¿el OnlyFan cómo va? ¿Qué OnlyFan? Vamos a hacer OnlyFan. ¿Qué es eso? Lo que platicábamos, la forma de los desnudos. No, pues qué pasa. De todo, pero todavía te gustan. Todavía te suelto. ¿Sí vas a lanzar tu línea de...? Lo estamos pensando, corazón. Vamos a ver, sí. ¿Qué incluirías? Pues a mí cosas chiquitas. Muy... No, no, no. Yo no por qué. Para cosas grandes. La, 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 con todo respeto. Los ha llegado a utilizar, señora, con todo respeto a los jefes sexuales. No, no, no. No se dice el pecado, no el pecador. Ropa sexy. Sí, sí, con eso cuentan. Ropa sexy, a lo mejor. Sí, claro. Sí, claro. La tanquita, el encaje. Por supuesto, por supuesto. Los latigazos también, don. No, ¿qué pasa? No, pero era perversa. Latigazos los que le di a Wicho Domínguez. Ay, yo, ay. Gracias. Vamos a ir a la león. Vamos a ir a la león en la infinidad. Déjame ver un poquito de... Que te cuente igual que todas. Al de todo, al de todo. Igual que todas, ¿cómo? Porque hay unas que son muy, este, muy, este... No, somos terribles. Sí, sí, somos terribles. Las tabasqueñas lindas, mis reinas queridas, amorosas, trabajadoras, cariñosas. Amo a todas mis reinas queridas de corazón. Y cocinamos, ¿para qué les cuento? Yo no. Allá, mis reinas, ya me quema el agua. ¿Ganas de que pongan una calle a tu nombre en Comarcal? No, 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 no. ¿Un Stockman como el Corre del Vez? Porque no, sí, yo no me interesa. A mí esas cosas no me interesan. Yo ya lo que quiero es hacer su lugarcito para mis viejitos, que me pidió tanto mi mamá. Pero ahora con la pandemia y todo, ya tienes tus ahorritos y dices, no, ya yo con esto, ya. Pero empiezas a gastar y a gastar y a gastar. No hay dinero que te alcance. ¿Laurita, por qué no te moviste tanto? Entonces, por eso es que ya quiero poner ya los juguetitos esos y todo eso. Y voy a hacer muchas cosas. Lo voy a hacer, lo voy a lograr. Oye, la verdad, ya tienes tu testamento, mi margen. Tú quieres tu mujer. Tú estás en mi casa, ya tienes todo en orden. ¿Lizas a todos? Sí. El día que te lloremos todos. ¿No puedes de ti? No, todavía falta. Pero en el momento que Dios quiera, yo no tengo miedo de nada. ¿Y todo en orden? Sí, todo en orden. ¿Cuál es tu mayor tesoro? Ya lo sabes. ¿A quién se lo vas a heredar? ¿A quién se lo vas a heredar? No, a este se lo van a comer los gusanos. A mí no sé ni qué le ha dicho no a las cirugías. Obviamente hay algo que le gustaría. Claro que todo, lo que sea. Lo que sea para estar siempre vigente y bonita para el público. ¿Qué se levantaría? ¿A veces se lleva un rato? Sí. No, no, no. No, no. No, no. ¿Qué se levantaría, señora? No, no, no. ¿Me evitarías el recubinamiento vacinal? No, no, no. Esta está de 15 años, hombre. Ya quisiera recubinarse. ¿Qué va? ¿Qué le gustaría, señora, levantarse? No, yo ya no me levanto nada, hombre. Me levanto feliz y agradezco a Dios día con día de estar feliz, de tener a la familia. Hay que agradecer mucho, tesoros, a los que quedamos aquí, porque estuvo en canija la pandemia. Y además, el caño de la gente, ahora eres una mujer muy amada por la gente, por tu familia, por los fans. Sí, gracias a Dios. Por la prensa más, eh, Laurita. Tengo esa fortuna tan grande. Yo me siento muy afortunada. Hay un video donde apareces con Maribel Guardia. Ah, sí, Maribelita, sí. Pero fueron blanco de críticas y decían que, pues, había más cirugías que... Ay, que no dejen de estar. Yo quiero mucho a Maribel, una excelente mujer trabajadora, buena amiga, linda. ¿Qué más quieren? ¿Qué me quise? Señora, ¿qué opinan de la situación que vive Laura Bosso? Ay, si no me meto, tesoritos. ¿Para qué andan jugueteando con esas cosas? Sí, señora. ¿Para qué juguetear con los juguetitos? Siempre recta ante la hacienda todo. Procuramos que sí, la verdad. ¿Para qué te digo? Difícil, ¿no? También es. La verdad, lo respeto. No vayas a aparecer en el Estepano. Ella, más que nada, digo, es una mujer que se ha preparado. Creo que es licenciada, abogada. Dice que es abogada. Pobres, todos los pobres. Dice que es abogada. No, pues, no que diga, pero, digo, tampoco para meter la pata tan gancho. Pero no, no hay que echar piedras, hijo, porque caemos más rápido. ¿Ahorita no tienes de una investigación fiscal como muchos famosos nos están investigando ahorita? No, oiga, yo no tengo problema con nada. Yo estoy quietecita y bien. No, no ofendo a nadie, no me meto con nadie. Pagando lo que hay que pagar. Gracias a Dios, no soy millonaria. A veces me cuesta, vas al super y ya no te gastas lo de antes. Ahorita sí te gastas un dineral. Te agarras las ofertas. Compras tus huevitos. Luego también te molestan por eso, Laura. ¿Cómo? Luego también luego te molestan porque si hay las ofertas. Por el horno en las rebajas. A mí me vale. Me vale. No, 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 no hay riata que acomió, madre. Si es larga, porque es larga. Si es corta, porque es corta. Si es, es nada, hombre, nada. Yo soy una mujer feliz y soy libre. Me voy a la lagunilla con mis amiguitos y todo. Y me voy a los tianguis y me encanta. ¿Y qué? ¿Y qué, y qué, y qué? ¿Vos has comprado ropa usada, Laura? No, no me chistes. Ay, no, no. Vamos a echarnos un taquito, pueblo.